Nos vamos ahora con Marcelo Pinto, que está allí con el economista de Federico Pastrana, concretamente. Buenas tardes a los dos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio Mariana? Bueno, Federico trabaja en la organización Fundar y es economista especializado, entre otras cuestiones, en la dinámica de salarios y también de precios. Así que nos va a ayudar un poco a entender, en primera medida, le quiero consultar a Federico, ¿cómo podemos interpretar o qué podemos tomar como referencia para esa frase del presidente Emilio y que habló que el esfuerzo para los privados es transitorio? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de ese esfuerzo y cuán transitorio va a ser, Federico? Hola, buenas tardes a todos. La verdad que la transitoriedad o permanencia de cualquier ajuste en el marco de un plan de ajuste que tiene ancla fiscal, la verdad que es muy difícil de prever. Lo que sí está bastante claro es que el programa que se anunció, que es un programa antiinflacionario, tiene un efecto inflacionario inmediato y que, como siempre sabemos, cuando hay shocks inflacionarios, los ingresos caen básicamente porque los ingresos nominales ajustan más lentamente que los precios. Como decían hace un ratito, Mariana comentaba el proceso de indexación, en un proceso de indexación como el que vivimos actualmente en el marco de shocks inflacionarios, siempre los ingresos reales caen y que además lo que sucede es que la inflación tiende a permanecerse alta. Y eso justamente es uno de los problemas, de los grandes problemas que tiene el programa que anunciaron, que es un programa relacionado con un ancla fiscal que no afecta a la indexación y por lo tanto en un marco de paritarias libres, de ingresos que se determinan libremente, lo que termina sucediendo es que se establecen pisos más altos de inflación y que lo que puede terminar sucediendo es que vamos a tener un ajuste muy grande de la actividad, del empleo, de los ingresos reales, con una inflación más alta o básicamente con una inflación parecida a la que tenemos ahora, pero con un sacrificio muy grande en los próximos meses. Federico, el impacto en la actividad, por supuesto uno puede pensar o prever que va a impactar también en las tasas de desempleo. ¿Cuál es la previsión que se hace o qué se está estudiando en este sentido? Mirá, Marcelo, la historia de los planes antiinflacionarios muestra, sobre todo de los planes con ancla fiscal, es que justamente lo que muestran es que la vía para bajar la inflación de este tipo de planes es el ajuste al desempleo, es el aumento de desempleo. Fíjese, no es casual que muchas de las medidas para frenar los aumentos de desempleo que suelen adoptarse en momentos de crisis, como pasó en el 2009, pasó en la pandemia, que fueron provisión de despidos, doble indemnización, etcétera, muchas de esas medidas, desde la mirada oficial obviamente, son prohibitivas, eso no hay que hacerlo, hay que dejar que ajuste el mercado y bueno, en un marco de un ajuste de la actividad fuerte, el empleo sin ninguna red de contención, por supuesto, va a caer, va a aumentar el desempleo, e insisto, ese es uno de los mecanismos que propone la teoría económica o el enfoque de estabilización que plantea el gobierno, es decir, un aumento del desempleo, menores negociaciones salariales vía mercado y un ajuste de la actividad que baja la demanda de bienes y eso tiene un efecto sobre los precios. Como les digo, eso sí tiene un efecto de demora y en el medio de un mecanismo indexatorio muy cortito es sumamente peligroso porque puede desencadenar una espiralización. Claudio, Mariana, nos está escuchando Federico. Federico, vos hoy hiciste un tuit que dice, inflación y paritarias libres, ojo con la hiperinflación, vos lo que estás marcando es que en realidad es un engaño que el gobierno diga paritarias libres para que se entusiasme el trabajador y crea que puede tener una negociación para ganarle a la inflación, que en realidad el modelo no cierra de esa manera. Mira, Mariana, la verdad que lo que yo digo es que no hay que poner como sinónimos mayores aumentos de salarios con mejoras en el poder adquisitivo. De hecho, lo que se ve es que cuando aumenta la inflación caen los ingresos y que cuando baja la inflación recién ahí suben los ingresos. Con lo cual, por más paritarias libres que tengan, si hay un shock inflacionario, lo único que hacen los salarios es acompañar o tratar de acompañar en el marco de que algunos pueden negociar rápido, que en general son los conveniados, son los sindicatos, especialmente los fuertes, y los que no pueden acompañar los altos inflacionarios son perjudicados. Eso tiene un aumento en la heterogeneidad, genera muchas complicaciones y genera un ajuste en la actividad. Entonces, simplemente la reflexión tenía que ver con eso, con cuidado, con la idea de que una negociación libre implica una mejoría. Y después, por otro lado, los que decían, el riesgo hiperinflacionario, que cuando uno en la economía ve saltos muy grandes, sobre todo el dólar, muy grandes, es decir, esto que mencionan los responsables de la economía, en, che, mirá, lo que vamos a hacer es acortar la brecha muy rápidamente, salir rápidamente del problema que tenemos, que es el CEPO, etc., lo que termina sucediendo es que, claro, vos podés devaluar 120%, el problema es que los precios van a reaccionar bastante rápido, y si hay indexación, esto tiene un riesgo de hiperinflación bastante elevado. No es lo mismo si hubiesen devaluado 50%, 70%. No sé si se entiende el punto. Si uno devalúa 50%, obviamente los precios no suben 120%. Si devalúa 120%, y mirá, el efecto sobre los precios inmediatos es más grande, y por lo tanto, los problemas nominales son bravos, digamos. Y por lo tanto, en una economía que ya tiene un piso de inflación alto, y un comportamiento, como decía Mariana, indexatorio, es complicado. Federico, el vocero presidencial dijo esta mañana, estamos transitando una hiperinflación. El presidente más tarde dijo, estamos tomando medidas de emergencias para no llegar a la hiperinflación. Estamos en hiper... La inflación es altísima, por cierto. O técnicamente todavía no es hiperinflación. No, Claudio, ahí hay una cuestión muy importante a destacar. Primero, las hiperinflaciones en general... Los niveles hiperinflacionarios en la literatura económica son 50%. Para poner algo sobre la mesa, ¿no? Sí, sí. Es 50%. Ya de arriba de 30, 40, estás en un riesgo hiperinflacionario inminente. La inflación, el último mes, fue 12. La inflación anterior fue 8. La anterior fue 12. ¿Qué inflación tenemos? Y 12. No, 11, 12. ¿Cuánto es la inflación? 11, 12 mensual. La hiperinflación es 50 mensual. Claramente no estamos en una hiperinflación. Eso es un hecho. Y además la dinámica de la hiperinflación no es la dinámica que vemos hoy. De hecho, el Banco Central decidió devaluar 120% y fijar el tipo de cambio. O casi fijarlo. En hiperinflaciones no se fija el tipo de cambio. En hiperinflaciones el tipo de cambio vas a donde quieres. Solo. No hay forma de controlarlo. Por lo tanto, la dinámica hiperinflacionaria es completamente distinta a la que vivimos hoy. Y hoy estamos en un régimen de alta inflación, que no es lo mismo que una hiperinflación. Hoy estamos en un lugar de la economía en donde la inflación es alta, muy alta. 12% mensual es alta. Y que tiende a sostenerse en esos niveles e ir acelerando, pero de a poco. Si en una hiperinflación hay un salto violento. Claro. Entonces, claro, bueno. Entonces cuando discutís eso decís, no, pará, pará. Estábamos en una alta inflación y, pero pará, si vos pegás un salto de 120% del tipo de cambio, liberás las tarifas, liberás las paritarias, liberás todo. Y, mirá, en general lo que pasa es que todo se acomode en un escalón muy alto. Y si ese salto es violento puede tener justamente una espiralización y desembocar en un episodio hiperinflacionario. Ojalá que no. Pero lo que sí está claro es que hay un impulso nominal muy fuerte. Ya pasaron cinco días. Pero ya está claro que hay un impulso nominal muy fuerte. Y que eso va a repercutir los próximos meses en una aceleración muy fuerte de la inflación. Y de vuelta, insisto, y no hay claros mecanismos para que desinfle, para que baje. Porque los mecanismos establecidos por el programa que establecieron hasta ahora son ineficaces. Totalmente documentado en la literatura. Son muy sacrificados y tardan mucho. Federico, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Marcelo Pinto. Muchas gracias. Buenas noches.